Sandra León, periodista de Libertad Digital. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿por qué la presidenta de las feministas socialistas se opone a la ley trans de Irene Montero? Bueno, se opone como muchas feministas, ¿no? Y, bueno, hay que decir que la ley trans ha sido desde sus inicios una ley muy polémica, ha generado mucha división en el gobierno y, bueno, pues en este caso, como en tantos otros, parece que Pedro Sánchez está dispuesto a traicionar a muchos socialistas y, sobre todo, a muchas socialistas a costa de seguir en Moncloa. Prueba de ello es la simple organización de esta asociación que se fundó hace, precisamente, muy pocos meses, yo creo que cuatro, si no recuerdo mal, y se creó, precisamente, para combatir la ley trans, ¿no? Esta ley de... o sea, esta asociación de españolas feministas socialistas está presidida, como bien dices, por Amelia Valcárcel. Ayer participaba en unas jornadas feministas en Asturias y no quiso perder la oportunidad, pues, demostrar con argumentos que esta ley no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Tú lo decías, efectivamente, esgrimía, que tenía o desprendía un machismo terrible y que, además, deberíamos pensarnos, ¿no? Porque tenía muchos equívocos. Y es algo que ya hemos comentado, confunde muchas veces sexo, género, está impregnada de estereotipos sexistas que, precisamente, lo que llevan combatiendo toda la vida las feministas y por eso se han opuesto a ello. Y una de las cosas que más me llamaba la atención, porque, además, creo que es algo que no solo Amelia Valcárcel, sino muchas otras personas están denunciando estos días, es que, en ese orgullo LGTBI, efectivamente, la T de trans se está comiendo la L, la G y todo lo que lleva a su alrededor. Es decir, ya parece que las lesbianas, los gays, ya no importan. Ahora, lo único que importa, lo cool, lo que está de moda, es todo lo que concierne al paraguas trans, en el que, además, vale todo, ¿no? Precisamente por eso, Amelia Valcárcel, esta filósofa socialista, que, además, hay que recordar que hace años ocupó la Consejería de Educación en Asturias, pues decía que, claro, que se habla mucho de terapias de conversión, pero se preguntaba, ¿y esto no es una terapia de conversión? ¿La ley trans no es una terapia de conversión? Es mucho peor, sentenciaba, ¿no? Porque ella ponía el ejemplo, por ejemplo, de una niña que parece que no encaja en, a lo mejor, determinados estereotipos, pues porque es lesbiana, porque a lo mejor le gusta ir con el pelo corto o vestirse de determinada manera, y entonces, enseguida, le empujamos hacia lo trans, ¿no? Ella decía, enseguida se la hormona, se la raja y se le mete el bisturí, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que este es un argumento que comparte Amelia Valcárcel con muchas feministas, pero también con muchas trans arrepentidas. Yo, hace tiempo, tuve la oportunidad de entrevistar a una de ellas, a una influencer que se llama Sandra Mercado, y ella me decía, ¿no? Después de tantas operaciones yo me he dado cuenta de que al final todo esto no ha acabado con mi disforia de género, no ha acabado con mis problemas, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que al final me he dejado guiar por unos estereotipos sexistas y, precisamente por eso, ella consideraba que, de alguna manera, la transexualidad, ¿no?, sobre todo en determinados momentos y con determinadas personas, pues era algo así como una terapia de conversión para homosexuales, ¿no? Es un discurso muy duro el que hacía Amelia Valcárcel y el que yo creo que va a seguir haciendo esta Asociación Española de Feministas Socialistas que, bueno, pues que de alguna manera se sienten traicionadas con el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, la verdad es que he tenido ocasión de leer tu entrevista con Sandra Mercado y la verdad es que es un testimonio escalofriante, sobre todo cuando tenemos en cuenta que con esta nueva ley un niño de 12 años puede decir a sus padres claramente que quiere cambiar de sexo y después lees testimonios como ese que dicen, bueno, es una decisión para toda la vida que puede afectar muchísimo, realmente en ese momento hormonal tan complicado ha de tomar decisiones. De un modo o de otro, la ley ha despertado tantísimas críticas en tantos sectores que, Sandra, ¿qué resultado crees que tendrá a lo largo del proceso de su tramitación parlamentaria la presentación del MINDAS? Hombre, a ver, a día de hoy las mayorías son las que son, ¿no? No lo sé, yo creo sinceramente que desgraciadamente no va a cambiar mucho, aunque es verdad que hay muchos sectores haciendo presión porque efectivamente todo se mete bajo un mismo paraguas, hay mucha confusión y precisamente hoy, por ejemplo, hablaba con un conocido psiquiatra de un hospital de Madrid y me decía que al final el problema es que con esta ley no se está teniendo en cuenta que ahora mismo hay un problema y es que la transexualidad ya ha dejado de ser algo minoritario para ser algo mayoritario en un grupo, como decimos, especialmente conflictivo como son los adolescentes, ¿no? Hoy pensamos que queremos una cosa y a lo mejor mañana no la queremos y es verdad que estamos ante un daño irreversible porque se dice muchas veces, pero no sé si los adolescentes o incluso sus padres son conscientes de ello porque es verdad que nos tomamos un poco a la ligera la hormonación y ya no voy a operaciones de cambio de sexo, ¿no? Pero la hormonación es algo muy grave porque si tú de repente quieres detransicionar no es tan sencillo como me tomo ahora hormonas femeninas y vuelvo a ser una chica, ¿no? De hecho, lo primero que te dicen es que nadie te garantiza que tus ovarios, por ejemplo, vuelvan a funcionar normal y que puedas quedarte embarazada. Todos conocemos a alguien que a lo mejor en una etapa de su vida ha tenido muy claro que no quería tener hijos y luego si los ha querido. Con lo cual estamos hablando de decisiones muy serias. Y este psiquiatra, por ejemplo, me decía este es el problema de cuando se legisla en los despachos, ¿no? Lo que tiene que hacer esta gente es venir aquí, venir a una planta de psiquiatría de adolescentes y escuchar sus testimonios y ver que a lo mejor no todo el mundo que dice ser trans lo es. A lo mejor hay otros trastornos, y no me refiero a que la transexualidad lo sea, hay otros trastornos que están detrás y que no se están viendo, ¿no? Y eso es muy importante. Y además, decía una cosa muy interesante, ¿no? Se quiere despatologizar, se quiere desvincular todo de lo médico, pero al final, ¿quién te da las hormonas? ¿Quién te hace una cirugía, no? No te lo hace el carnicero, te lo hace un médico. Con lo cual, pues hombre, qué menos que haya un acompañamiento y sobre todo una constatación, no de que tengas un trastorno que es la transexualidad, sino de que no tienes otros trastornos que a lo mejor son mucho más graves. Entonces, no sé lo que va a pasar en la tramitación parlamentaria. Prefiero siempre yo ponerme en lo peor y luego, bueno, pues que si es lo mejor, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra con esas enmiendas. Pero, Sandra, con el profundo conocimiento que tienes tú de toda la información relativa de ese ministerio, cuéntame, ¿por qué crees que Irene Montero opta por leyes tan radicales, tan exageradas? ¿Qué es lo que pretende con todo esto? Al final, esto es una moda, ¿no? Ahora estamos en la moda de lo trans y, bueno, pues si es que lo dicen, las mismas feministas dicen, ahora la L y la G ya no sirven, ¿no? Ya pasó la época en la que había que luchar por los derechos de los homosexuales, ahora es lo trans. Entonces, bueno, pues esto es un poco el populismo por el que yo creo que siempre se ha guiado Podemos y sus políticas. Con lo cual, bueno, pues es algo que por mucho que sea llamativo, le viene bien de cara a la galería. Aunque yo no sé si lo ha calibrado bien, porque realmente es verdad que es un tema muy conflictivo y con el que yo estoy viendo cada vez más movimientos feministas totalmente contrarios a esta ley, ¿no? Y esto le puede pasar factura. Y, bueno, pues habrá que ver luego también cómo repercute todo esto en la relación con estas asociaciones, incluso en las subvenciones que le dan a los movimientos feministas. A lo mejor el año que viene, quién sabe, lo que hay que mirar no es a quién le da subvenciones, sino a quién no se las da, a quién castiga por todas las manifestaciones en su contra. No lo sé. La verdad es que es un ministerio que al final, pues insisto, es muy populista. El viaje a Nueva York es otro de los ejemplos, ¿no? Al final lo que importa es la foto. Y, bueno, pues no lo sé. Veremos a ver qué es lo que pasa. Ahora que mencionas el viaje a Nueva York de la ministra y sus colaboradoras en el Falcon, ¿qué te parece lo que ha dicho la condenada Isa Serra? Eso de que quienes critican el viaje están ejerciendo violencia política contra las mujeres feministas. Pues, violencia política contra las mujeres feministas, pues no lo sé. O sea, al final volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? ¿Qué es ser mujer y qué es ser mujer feminista? Yo no considero que esté ejerciendo ninguna violencia contra las mujeres y yo creo que, como yo, muchísima gente con dos dedos de frente, sinceramente. Tienen que aferrarse a algo, porque la verdad es que han quedado en evidencia delante de toda España. Yo la semana pasada os hablaba de una de las fotos, pero luego el resto de fotos hablan por sí solas, ¿no? Incluso la propia agenda, porque ellos se aferran a que había una agenda oficial, pero es que es lamentable, porque uno ve y dice nos vamos a reunir con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Oye, ¿dónde está la sede de esa oficina? Porque la sede está en Ginebra. ¿Que tú te vas a reunir con un representante que está en Estados Unidos? Muy bien, también hay un representante que es un juez español, pero con ese no te interesa. Y luego, bueno, pues se reunieron con, al final, fotos, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Para la galería. Se reunieron con un icono feminista y tuvieron su momento fan. Y luego, otra cosa que a mí me llamaba la atención es lo poco que se han esforzado por investigar a las asociaciones con las que se reunían, ¿no? Porque incluso se llegaron a reunir con una asociación que defiende los derechos reproductivos de las mujeres, pero que está a favor de la gestación subrogada contra la que ellos se manifiestan, ¿no? O sea, que es que, de verdad, que las cosas de este ministerio y de las políticas de igualdad de Podemos no tienen mucho sentido y, a veces, intentar buscarles pies y cabeza no, pues eso, no merece la pena. Pues da la impresión de que, efectivamente, a veces no merece la pena. Sandra León, periodista de Libertad Digital, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, la verdad es que el Ministerio de Igualdad...